de la entrevista con el alcalde Carlos Jiménez, él es alcalde del condado de Miami-Dade, es notable la preocupación que existe en este nivel de gobierno y sobre todo que se comparte en todo el país en relación al impacto que va a generar a largo plazo la crisis de COVID-19, no solamente se trata de lo primordial que es la salud, sino también lo que conlleva a este impacto donde afecta incluso hasta las remesas, el envío de dinero que hacemos nosotros como inmigrantes a nuestras familias en cada uno de los países, señores, también se va a ver disminuido. Empezando porque la actividad comercial en este país también se está viendo severamente mermada, afectada, hay preocupación entre los empresarios. A continuación vamos a ver un recorrido que ha hecho nuestra compañera María Gabriela Rondón, EBTV se fue al lugar donde muchos turistas, donde muchos residentes del sur de Florida acuden para distraerse, para ir de compras y de manera preventiva muchos visitantes de estos conocidos malls están evitando los lugares de muchedumbre para también alejarse de la probabilidad de contraer COVID-19. Veamos a continuación el recorrido de nuestra compañera María Gabriela Rondón. Este que ustedes ven acá atrás es el Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más concurridos no solamente por propios sino también por visitantes. El equipo de EBTV se vino para acá para observar cuál es la situación ante la crisis. Acompáñenos. Restaurantes vacíos, muy poca asistencia de turistas y tiendas cerradas fue lo que pudimos observar en el Dolphin Mall. La preocupación para los dueños de negocios crece cada día más. Nos está afectando mucho porque realmente no ha venido mucho turismo. Todo el turismo se ha quedado me imagino de los hoteles pero aquí las tiendas están incluso cerradas. Te voy a decir que ha estado muy mal en todo aspecto porque incluso el domingo como tú dices es un mall bien concurrido que viene mucho turista. Se atendieron cinco mesas solamente en todo el domingo. Turistas que vinieron de visita a la ciudad manifestaron sentirse atrapados debido a las restricciones de viajes que están tomando diferentes gobiernos. Venimos de Ecuador, venimos por turismo. Bueno, bastante porque nosotros nos regresamos este jueves pero el gobierno de nuestro país restringió los vuelos internacionales. Entonces prácticamente estamos atrapados sin poder regresar a nuestro país. Que los días pasen y tendremos que quedarnos aquí gastando dinero. Además que la situación con nuestros trabajos tenemos que llegar a trabajar al país. Entonces eso es lo que más nos preocupa por ahora. Así como la acataron acá en el Dolphin Mall, también es importante que usted esté pendiente de las sugerencias. Recuerde lavar sus manos con frecuencias, evitar el contacto social y estar pendiente de las órdenes emanadas por las autoridades. Para Noticias EBTV, María Gabriela Rondón. Bueno, es parte de una situación que se repite no solamente en los centros comerciales del sur de Florida, sino también en establecimientos de venta de comida, restaurantes, los hoteles. Bueno, para muestra el botón de lo que representa la paralización absoluta de los servicios de crucero. Sabemos que esta industria mueve miles, cientos de miles de personas en todo el planeta y en esta oportunidad es una de las principales industrias también que se ve severamente afectada. También es válido mencionar que hay que actualizar con frecuencia lo que son las recomendaciones médicas, porque los expertos han coincidido de que se trata de una nueva enfermedad. Se trata de un registro, un estudio que se está realizando, porque no hay comparación con, digamos, algún tipo de patrón epidémico próximo en la historia que estamos en estos momentos de la humanidad transitando para comparar por lo que puede afectar a largo plazo. De inmediato, por esto de las recomendaciones médicas, establecemos contacto con el doctor Jorge Martínez, médico epidemiólogo. Doctor, buenas noches, le saludamos desde acá, desde los estudios de EBTV. Doctor, actualícenos, ¿cómo vamos con los efectos del coronavirus? Sabemos que todavía no podemos ser muy optimistas, pero digamos, lo recomendable hasta los momentos es insistir en la limpieza. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás, José? Casi no te escucho, pero por lo que pude escuchar, por lo que pude escuchar, ¿cómo estamos en este momento? Bueno, hermano, te puedo explicar que en este momento todavía la pandemia en Estados Unidos, vamos a decir así, no ha arrancado con toda la fuerza que se está esperando. O sea, se están preparando todos los hospitales, los centros médicos, se están preparando toda la dependencia para que haya un pico mucho más alto. Quizás el pico que está habiendo ahora Europa es una de las cosas que estamos esperando, pero todavía en Estados Unidos estamos en estado de esperar ya los resultados. Ya no estamos en etapa de contención, sino vamos a ver en etapa paliativa para que la pandemia nos pueda hacer menos daño en los Estados Unidos. Doctor, viendo los mensajes que en estos momentos nuestra audiencia está intercambiando a través del chat abierto en Instagram Live, en nuestra cuenta oficial de EBTV, vemos que hay muchas preguntas que coinciden con lo que es la atribución de neutralización del virus por las condiciones de Florida y el calor excesivo quizás. ¿Qué veracidad hay en esto, en los avances que han demostrado? No pude escuchar la pregunta, si me la pueden repetir. Sí, doctor, que hay personas que indagan sobre la veracidad de que el efecto del clima, de las altas temperaturas, pueden disminuir el riesgo de permanencia del virus pululando en el exterior. No, eso es incorrecto totalmente. De hecho, ya la Organización Mundial de la Salud emitió hace varios días una información de que el virus y el calor no tienen que ver nada. Si el virus tuviera que ver con el calor es muy sencillo. No estuviera en Centroamérica, en Sudamérica ni en ningún país del África, porque ahora hay mucho calor en esos países. Y vemos que inclusive está creciendo de una forma acelerada. O sea, el calor no detiene a este tipo de coronavirus. Por eso hay que tomar todas las medidas y no decir como que en julio, agosto, junio, cuando haya más calor, ya no vamos a tener más virus. No, tenemos que prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. Pero no es estar preocupados por eso, sino preparados. Tenemos que estar ocupados en prepararnos para que las consecuencias no sean lo graves. Recuerden que el 80% de los pacientes van a pasar síntomas muy sencillos o casi ningún síntoma. Y eso es una de las cosas que tenemos que ver. Pero sí tenemos que prepararnos para que en cada casa sepamos cómo actuar. Si tenemos un caso de coronavirus de un familiar, ¿qué debemos hacer para que los demás no se contagien? ¿Qué podemos tener en reserva de comida para que la comida sea una ayuda en el tratamiento y no nos agrave este proceso? Te digo, es un proceso viral. En algunos casos es más agresivo que en otros, pero no quiere decir que porque ya tengamos el coronavirus, es una pandemia mundial, está en casi todos los países del mundo, está en todos los estados. Ya los Estados Unidos, el único estado que faltaba por tenerlo, ya tiene el primer caso reportado. Entonces quiere decir que la pandemia la vamos a tener, pero va a depender de nuestra disciplina, de quedarnos en nuestras casas, de no salir al exterior a exponernos a nada. Esa cuarentena que debe hacer cada familia es la que nos va a permitir salir rápido de este proceso viral y ya decir, en unos meses vencimos a este proceso y recuperemos nuestra vida regular que teníamos todos antes. Pero es nuestra disciplina y responsabilidad social en poder enfrentar el virus, porque no hay vacuna en este momento todavía, no hay tratamiento, pero sí el aislamiento, el lockdown cada uno en cada casa con nuestra familia es lo que nos va a permitir ese menos contacto social, es lo que va a detener, que este virus deja de progresar, deja de infectar y que este virus se vaya rápido y que en un futuro hablemos de este virus como algo ya ha pasado. Doctor, le invitamos a que se quede con nosotros. Vamos a continuar en la próxima parte porque quisiera aprovechar su presencia sobre esas recomendaciones. ¿Cuáles son las sugerencias a manera de guardar en nuestras casas, en nuestras neveras, qué alimentos debemos tener para prevenir cualquier efecto? Porque también para eso hay que prepararse. Estamos vía Skype con el doctor Jorge Martínez, él es médico epidemiólogo. Ya venimos con más de Dígalo Aquí.